Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game chicos, a una nueva entrega de última hora la que se avecina para traeros lo último sobre vuestra serie favorita, con nuevas imágenes del rodaje de la temporada número 15, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho antes, bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva entrega de última hora la que se avecina para conocer nuevas imágenes y vídeos de la temporada número 15 de la que se avecina. Si no quieres perderte ningún vídeo como este, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Game. Vamos con esta primera imagen donde nos encontramos a un grupo de mujeres de armas tomar de la que se avecina, donde podemos ver a Mamen García, Nathalie Seseña, Rocío Marín, Macarena Gómez, Eva y Santa y Petra Martínez. Una foto muy bonita, la verdad que una de las mejores que hemos visto en el rodaje de esta temporada número 15 y en el texto indica que están preparadas para una nueva junta de vecinos. Una foto maravillosa que es para enmarcar directamente. En esta imagen podemos ver a Rocío Marín, en este caso a Hinoa Larrañaga y a Carlos Chamarro con los albornoces que ya les hemos visto en varias ocasiones a puntito de grabar una nueva escena nocturna en una de las viviendas, en un principio en la suya, para esta temporada número 15. En esta imagen podemos ver a Nacho Guerreros llegando a los estudios de Contubernio a primerísima hora y en este caso acompañado por la persona, bueno, acompañado no, perdón, no está llegando, se está yendo 2.46 de la mañana y acompañado de Félix Gómez, que en este caso es quien ha etiquetado, quien le ha realizado la fotografía. Aquí sí, sí que llegamos, vemos a Eva y Santa llegando a Contubernio a primerísima hora también de la mañana, dispuesta a grabar nuevas escenas de la que se avecina y en este vídeo podemos ver esa gran complejidad, esa gran amistad que hay entre Eva y Santa, Rocío Marín y Nathalie. Se soña la verdad que se lo pasan súper bien en el rodaje y aquí os dejo el vídeo. ¿Está Nathalie? ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Nathalie! ¿Quién es? Dejadme justamente debajo del vídeo en los comentarios cuál de las imágenes o vídeo os ha gustado más, recordad que en la descripción tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos. Hasta aquí chicos, este nuevo vídeo de Play Again, nueva entrega de última hora a la que se avecina, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. ¡Chao chicos!